Casi muero Aparcándome al momento, silenciando la razón Esa no es culpa mía, tampoco de ti Yo también lo sabía, ahora es así Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Recordando el comienzo Fuiste tú quien me buscó Y lo bello que empezaba De la nada terminó Esa no es culpa mía Tampoco de ti Yo también lo sabía Yo también lo sabía Que eras así Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Cuando, cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar La 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 No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres